Si para que me quieras tengo que penar Llorando siempre vivo no me hagas llorar Te llanto, te hay más llanto, mi flor de chaguar Venga se ha vuelto mi alma, espinas no más Espinas que se han hecho carne en mi dolor Porque va creciendo lejos de tu amor Amor que nos curamos ni te acordarás Campesina de Otumba, Florcita y Chaguar Vengo de monte quemado que me fui por un cumplido Me quedé como diez días, que lindo pago había sido Me quedé con una prenda pensando que me querías Pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía Allá en mi pago se alegra cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan pues andan buscando faja Cantando esta chacarera golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero Y que siga, que siga la chacarera Porque amanecí muy triste me dan ganas de llorar Como no quieres que llores y no me puedo olvidar Ay, 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 mi santiagueña cada vez te quiero más Pago lindo amor nuevo, llega cuando es ocasión Si por pobre me desprecian digo que tienes razón Dolocita santiagueña te llevo en mi corazón El patio y el algarrobo, sombrita para gozar Aromba de la empanada cuando se acaba de hornear Seguro que en algo solo ya comienza el carnaval Que viva todo Santiago, vamos juntos a cantar Colombo con una guitarra chacarera del lugar Ay, 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 mi tierra linda cada vez te quiero más Música Santiago, me han pedido que cante una compra yo Como yo soy santiagueño no puedo decir que no Allá voy a ver si puedo, voy jugando sin poder Porque en varias ocasiones trae la y no sabe llover Me gusta la bota y potro, deja el soncillo estribao El chiripa de Meridó pa' lucir un zapateao De la banda hasta Santiago hay un puente que cruzar No le peguen mucho al trago porque puedes resbalar Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Hacerte tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor No besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Amor salvaje Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales El pecado Con el puñal de la pasión Desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después